Ya no sabes, me estoy liado, con impulsión o nada, yo ya me estoy despasado, tranquilo, ando Cabrón, has improvisado, yo me estoy contando Ok, no sé si has empezado, lo estás intentando, pero improvisando, sabes que esto ya no es cierto Eso ha sido un intento, como su nacimiento Fui bien, chaval, y bien orgulloso que estoy, improvisado, hacer puto, no, no, si es un jodido, estoy Pero nada igual, hey, sabes, juegas, el río es perda, pero sabes que mi rima a mí esta batalla ya está resuelta Dices que yo soy un toy, ¿y tú qué dirás? Si estás todavía en edad de comprar, el toy sarás Impulsando, sabes que ya tiene el nivel, toy sarás, y el sarás aquí es él Hey, hermano, tío, mira, tío, estás todo flipado, porque yo como el Steve Skarney te la meto de cualquier lado Sí, me quedas todo empanado, compañero, joder, si empanada te vas a comer de lado a lado Impulsando, sabes que esto te desespera, la vas a meter, pero pisas fuera Improvisando, no, no, pisas fuera, porque estás fuera de la competición